Hola caballeros, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una goma moldeable para que borren sus dibujos. Lo primero que necesitaremos será un borrador, obviamente. También, pegamento para que tenga un poco de flexibilidad, un pedacito de lija y cualquier tipo de crema. Una vez tengamos todos los materiales reunidos, desgastamos todo el borrador con la lija. Una vez tengan el borrador totalmente deshecho, le echan un poco de pegamento a su gusto. Luego lo mezclan con sus manos. Luego le echamos un poquito de crema para que quede más blantito y lo mezclamos muy bien. Les recomiendo que la metan en un frasquito, para que no se seque. Y bueno mis estimados, espero que les haya gustado, pero más que nada que les haya servido. Y si fui así regálenme un suculento like, y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.